Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de análisis de Bank Inter sobre perspectivas de tipos de interés de cara al año 2022. Bien, a lo largo del último trimestre del ejercicio, lo que hemos ido viendo es que progresivamente todos los principales bancos centrales del mundo han ido anunciando una reducción, una incluso eliminación de las políticas monetarias ultralaxas que se habían puesto en marcha a raíz del comienzo de la pandemia hace un año y medio, casi ya dos años, y que habían estado impulsando el crecimiento económico, principalmente porque este impulso del crecimiento económico que sí que se ha producido, lo que también ha provocado es un repunte de la inflación y por tanto en niveles de inflación tan elevados como los que tenemos actualmente en Estados Unidos y en Europa, pues era lógico que se empezase a ver un cierto planteamiento de políticas monetarias algo más joquis, algo más agresivas por parte de los bancos centrales. Concretamente, en el caso de Estados Unidos, ya la Fed en su última reunión anunció de forma oficial un aumento del ritmo de la eliminación de las compras de activos y anunció que se producirían reducciones de 30.000 millones de dólares mensuales y que por tanto el actual programa de compra de activos desaparecería en marzo del año 2022. A partir de entonces, muy probablemente, se producirán ya movimientos en los tipos de interés, sobre todo ya en la segunda mitad del ejercicio 22. Nosotros desde Bank Inter estamos estimando que se producirían dos movimientos a la alaza de tipos en la segunda parte del año que harían acabar el ejercicio 22 en el rango de 0,50 a 0,75 para los tipos oficiales de la Fed. Y ya de cara al año 2023 estamos estimando tres movimientos de tipos de 0,25 en los tres casos que llevarían a los tipos para cerrar el año 2023 en el entorno, en el rango del 1,25-1,50. Esto por parte de los tipos oficiales de la Fed. En cuanto al T-NOT, en cuanto al bono a 10 años americano, esperamos que también, lógicamente, este mayor crecimiento, esta mayor inflación y estos movimientos de los tipos de la Fed hacia arriba también provoquen un movimiento de las tires al alza a lo largo de ejercicio 22 y, en este sentido, desde los niveles actuales del entorno al 1,5 en el que estamos en este momento, pensamos que para el año 22 podíamos cerrar en el entorno del 1,7-2% para el T-NOT. Bien, esto por el lado de Estados Unidos. ¿Y en el caso Europa qué prevemos? Bueno, en el caso Europa la verdad es que vemos un entorno bastante similar, quizá un poquito menos agresivo en cuanto a tipos, pero similar en cuanto a movimiento de retirada de estímulos que estábamos comentando. De hecho, el BCE, en su última reunión, del pasado 16 de diciembre, lo que anunció fue que su programa de emergencia de compra de activos, el famoso PEP, terminaría en marzo del año 22 y que para compensarlo, en cierto modo, incrementaría algo las cifras del APP, pero en todo caso pasaríamos de unos niveles de compras de activos que estamos actualmente entre el PEP y el APP de en torno a los 80.000 millones a unos niveles que a finales del año 22 serán solamente de 20.000 millones, con lo cual también es un mensaje relativamente joqui, relativamente agresivo. En todo caso, nosotros lo que sí que vemos es que el BCE no va a hacer movimiento de tipos de interés a lo largo del año 22 y por tanto se mantendrá el actual nivel del tipo marginal al 0% y del tipo de depósito en el menos 0,5. Con todo esto, también el tipo del bono principal de referencia en Europa, que sería el Bunda Alemán, pensamos que lógicamente vivirá, al igual que el T-NOT, cierto movimiento al alzantires y esperamos que se sitúe a lo largo del año 22, a final del 22, en los niveles del menos 0,1 más 0,1, en torno del 0%, y ya en el año 23 se pongan niveles positivos que podrían oscilar entre el 0 y el 0,2%. Y bien, nada más, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo vídeo de tipos de interés, que será ya en marzo del 22. Gracias. 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 Gracias.